¡Buenos días amigos de 2 y 4D! Como veis estamos en Águeda, campeonato del mundo de motocross 2010. Domingo por la mañana estamos en el warm-up de la categoría MX1. Como veis el circuito está bastante estropeado. Ayer durante los entrenamientos oficiales y las magas clasificatorias llovió muy fuerte. El circuito aguantó bastante bien, pero como veis hoy estamos hasta arriba de rodera. Es un circuito que se ha puesto bastante complicado. Ayer la maga clasificatoria de MX1, victoria cómoda para Philip Ayers, seguido de Cairoli y de Clement de Zal. La verdad es que tampoco ha metido mucho, salieron los tres bien, son los favoritos. Roda en Comos, el circuito está bastante mejor que lo que tenemos hoy. Y bueno, para la carrera veremos qué tal va la cosa. Toni Cairoli con la 350 tiene hoy encima la desventaja, que al estar el suelo tan embarrado, los saltos y las subidas fuertes hacia arriba, la desventaja de potencia le puede complicar la vida. Pero vamos a ver qué tal se le da. Como os digo, dentro de una hora empezamos las mangas, nos vamos contando. Gracias. El track es muy suave y muy alineado, pero en esta condición me gusta. Y estoy feliz. Hacer llegué muy bien, pero Cairoli fue muy rápido en la última parte de la carrera. Pero tengo que empujar por mucho, por 40 minutos, y tengo que probar para mi mejor. Ok. Esperamos que se te quede hoy, y buena suerte. Sí, muchas gracias después de la carrera, adiós. Hola Seb, ¿qué son tus sentimientos en el warm-up? Me siento bastante bien, la carrera está un poco lento, pero están trabajando en una carrera y espero que el aire sea mejor en la tarde y que llegaremos a una buena carrera. ¿Te sientes más fuerte que el otro día? Sí, espero que obtengo buenos resultados esta mañana. Tengo que tomar un buen comienzo porque la carrera es difícil hoy. Entonces, hazlo bien. Sí, intentaremos. La carrera de los dos mangas ha hecho un buen gran premio, ha estado en puestos de podio en las dos carreras y el hecho de que los dos oficiales principales de KTM se hayan repartido las mangas haciendo una manga buena y una manga mala le ha permitido meterse arriba del todo el podio. Vencedor, Clement de Salle. Segunda posición para Toni Cairoli, que ha hecho una mala primera manga basándose en una mala salida, pero en la segunda manga ha dominado claramente, ha salido primero y ha ido tranquilamente en primera posición de toda la manga. Y tercera posición para Max Nagal, que ha empezado muy bien la mañana ganando claramente la primera manga, pero en la segunda ha salido un poquito peor y ya le ha costado mucho recuperarse los puestos de cabeza. ¡Gracias!